Queridos hermanos, amigos de nuestra Iglesia Evangélica Valdense de Tareas Artilleros, ¡Feliz año! ¡Feliz 2024! Les saludo cordialmente desde Torre Pellice, Piemonte, Italia. Hoy me toca la hermosa tarea de reflexionar juntos en esta primera semana del año y quería transmitirles a ustedes una reflexión de las Sagradas Escrituras que nos ayude a tal vez enfocarnos en la perspectiva del año nuevo. Cuando iniciamos un año siempre estamos renovando los buenos propósitos, renovando las expectativas, los mejores deseos, viendo lo que hemos podido lograr, lo que no pudimos alcanzar y tal vez lo que anhelamos hacer o alcanzar en el año que está a las puertas. La Palabra de Dios es siempre nuestra regla de fe y conducta que nos invita, nos hace transitar hacia el camino a Cristo y precisamente es esta Palabra hermosa que es viva y eficaz, nos da una luz en el sendero de la vida. En esta ocasión yo quiero compartir con ustedes una lectura y la encontramos en el Evangelio de Mateo, al capítulo 17. Y nos dice de este modo, Jesús sana a un muchacho endemoniado, lunático, dice la versión que leo. Verso 14. Cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo aquí. Y respondió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora, vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es decir, sanar al muchacho. Jesús les responde, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí a allá y éste pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Hasta aquí la lectura. Una lectura que es bastante intensa y controversa en algunos aspectos. Algunos de ustedes habrán leído este pasaje, otros habrán escuchado tal vez algún comentario. Jesús hizo muchas obras de bien, muchos milagros en su tiempo entre nosotros en la tierra. Pero llegó un momento como que muestra un cierto fastidio porque Jesús en el transcurso de preparar a sus discípulos los envió a hacer cosas, a orar y a sanar a los enfermos, a las personas que tenían grandes necesidades de todo tipo. Enfermedades espirituales, como en este caso, enfermedades del alma, enfermedades físicas de toda índole. La oración es potente por medio de la fe, de la fe en Cristo Jesús. Los discípulos estaban autorizados por Jesús mismo a desarrollar las enseñanzas de Cristo y hacer que las personas necesitadas encontraran respuesta. Hubo el caso de una persona que no encontró esa respuesta de parte de los discípulos. Y el padre de un muchacho que padecía, padecía, dice la versión bíblica que he leído, que era lunático, tenía problemas psiquiátricos y espirituales, evidentemente. Había allí un espíritu, un demonio, un espíritu, una entidad maligna que lo atormentaba y los discípulos no pudieron hacer nada por él. El padre de este joven se acerca a Jesús y Jesús se siente un poco fastidiado en el sentido, no por la persona, porque Jesús ora por él y este chico es sanado, es liberado. Todo aquel que se acerca a Cristo con fe obtiene respuestas. Jamás nadie ha salido sin respuestas si de corazón sincero se acercó a Jesucristo a través de la fe. Y esto ocurrió, este muchacho fue liberado, fue sanado, su situación cambió. Los discípulos vienen a Jesús y le hacen la gran pregunta. En el versículo 20 de Mateo 17, les pregunta, ¿Por qué en el versículo 19 los discípulos le preguntan a Jesús ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera? Es decir, hacer que esta persona fuera liberada de ese tormento que padecía. Y Jesús les contesta y les dice Por vuestra poca fe. Imagínense ustedes, los discípulos de Jesús por su poca fe, ante algunas situaciones nuestra fe es realmente poca. No tenemos una fe suficiente como para que abarque todos los ámbitos de la vida o todas las circunstancias de la vida. Pero los discípulos estaban en un periodo de formación. Y Jesús les da este ejemplo que muchos de nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones. El ejemplo del grano de mostaza. El grano de mostaza es, sin duda, uno de los granos en naturaleza más pequeños. Más pequeños. Digamos que el grano de mostaza lo podríamos tomar con un bolígrafo a abrir nuestra mano a hacer un punto y ese punto invisible prácticamente es el tamaño del grano de mostaza. Y Jesús dice Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza podrían ordenar que incluso este monte, esta montaña se mueva. Pero eso es básicamente lo que siempre hemos escuchado nosotros. Ahora la cuestión es esta. Jesús en realidad no está hablando del grano de mostaza por el tamaño. es el tamaño insignificante, pequeñísimo. ¿Alcanzaría a tener esa fe? Sí, es posible. Pero también Jesús nos está enseñando otro mensaje allí que está entre comillas. El grano de mostaza no por su tamaño pequeño insignificante que puede ser tal vez nuestra fe más por la calidad del grano de mostaza. La calidad el grano de mostaza es realmente increíble porque permite el nacimiento de un árbol que es el árbol de la mostaza que alcanza un tamaño muy grande de una pequeñísima semilla se transforma en un árbol sumamente grande. sumamente grande. Entonces no es el tamaño es la calidad. El grano de mostaza es tan resistente es resistente a la presión es la semilla más resistente que existe es la semilla que no se quiebra y tampoco se quema. Es una semilla que puede ser pisoteada incluso quemada y no se destruye. Jesús está apuntando a la calidad de la fe aún si es pequeñita como un grano de mostaza. Una fe que es resistente como el grano de mostaza. Una fe que crezca rápido y fuerte cuando nace la planta de mostaza tiene tiene por naturaleza un crecimiento veloz rápido y se transforma en un árbol robusto y grande. Esa es la fe a la cual Jesús está aludiendo y pidiendo que se desarrolle en cada uno de nosotros. Si hubiesen tenido ese tipo de fe los discípulos hubiesen sido capaces de hacer incluso con esa persona necesitada y atormentada el milagro que esa persona estaba necesitando. Una fe genuina porque el grano de mostaza es el único grano en naturaleza que es híbrido. Es decir no permite genéticamente ser mezclado con otra semilla. Ustedes conocen no es híbrido ustedes conocen el sentido de hoy día la ciencia ha llegado a mezclar las llamadas semillas híbridas que mezclan genéticamente de una semilla o de otra se producen otros frutos se producen otras plantas etc. Bueno el grano de mostaza no consiente ningún tipo de mezcla. Nuestra fe debe ser una fe genuina sin mezcla o somos cristianos o no lo somos o somos bíblicamente cristocéntricos o no lo somos no podemos mezclar las cosas no podemos mezclar nuestra fe y nuestros propósitos con las ideologías y las filosofías de este mundo porque son creaciones humanas la fe en Jesucristo proviene de Dios y es ese grano de mostaza pequeño que parece tan insignificante ese grano de mostaza puede ser tan potente para transformar vidas y la propia vida en relación con Dios que el Señor nos ayude que te ayude a ti a mí en este nuevo año a que tu fe como la mía sea una fe resistente como el pequeñísimo grano de la mostaza que sea una fe que crezca velozmente y que sea resistente como el árbol de la mostaza y que sea una fe inadulterable que no se mezcle con otras cosas que Dios te bendiga y que tengas un año lleno de perspectiva con fe en Dios que en de las Gracias.